Bueno, ¿cuántas lunas tiene Marte? Dos, se llaman Fogos y deimos, Fogos significa miedo y deimos significa terror Excelente Frank Este es el camino que va a la NASA, miren, o sea, no esperaba que sea así Espectacular, árboles que rodean la carretera, la neblina que le da ese bosque Místico Now, certainly we all recognize the extremely, extremely low probability of life existing on the moon Getting back up to that first step, it's, uh, that isn't going too far, but it's adequate to get back up Roger, we copy, it's a little jump Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now Neil, we can see you coming That isn't collapsed too far, but, uh, it's bad That's one small step for man I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range exploration of space I don't know where I'm going I'm going It's all happening I'm going We choose to go to the moon We choose to go to the moon in this decade and do the other thing Not because they are easy, but because they are hard Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills Because that challenge is one that we are willing to accept, one we are willing to control, and one we are willing to still do And one we are willing to still do Hoy estamos yendo a Cabo Cañaveral A la NASA Son las 7 de la mañana Tenemos que estar allá a las 9 ¿Qué es este truco? Pero ya abrí No sé por qué cuando aprieto este no les abro a ustedes ¿Eh? Miren niños, la próxima vez que me despeinen con sus juegos Voy a dar vuelta en redondo Y no va a haber Cabo Cañaveral para nadie ¡Ay, se acabó! Volveremos a ver Bueno, no sé si se llega a ver por la pocket porque es muy chica la pantallita Pero allá está, de allá precisamente de ese punto despegan las naves espaciales De ese edificio que ven allá aislado Y ahí despegan Y qué locura que no me imaginé estar por acá La verdad Estamos llegando al Kennedy Space Center Ahí se ven, ven Este lugar no es así por el azar Está pensado estratégicamente Porque tiene, reúne las mejores condiciones Para que acá se hagan los despegues de las naves espaciales Por cuestiones de clima, del viento Por cuestiones del mismo aterrizaje De las cápsulas espaciales O sea, este lugar es el lugar perfecto Para llevar a cabo este tipo de cosas Eventos Una pena que no nos toque un despegue espacial Pero ya estamos acá El hecho de estar acá ya es lo máximo Señores, con Snoop Dogg de fondo Estamos esperando que abra la reja Porque esto abre a las 9 Con razón decíamos, ¿por qué no se mueve? No pueden ser tan ineficientes los de la NASA Pero son las 8 y media Y ya hay cola acá Hemos sido uno de los primeros, ¿verdad? Solo hay unos 6 vehículos delante de nosotros Ahí veo un auto de seguridad que están abriendo la reja Ahí hay un letrero de la NASA Área restringida Ahí ya están abriendo la reja Media hora antes Nos van a dejar pasar, me imagino, para parquearnos Sacando fotos por allá Mira Alejandro, llegamos antes que el busco 8 y media, 8 y media Mira, abre a las 8 y media 8 y media en punto Abrieron la reja Qué loco, mira Qué loco 8 y media en punto Llegó ese auto que dice security allá Y abrió la reja que dice que abre a las 8 y media Son unos malditos Bueno, es la primera vez de los 9 parques que venimos haciendo Que llegamos de primera fila Somos los primeros Solo hay un auto antes que nosotros Somos los segundos Y de primero de todo el estacionamiento Creo que se muestra el entusiasmo que teníamos por llegar hasta acá Qué belleza Por fin Hay un conteo ahí que me imagino que es para que abran las puertas del parque Antes de entrar al Kennedy Space Center Ponen el himno de Estados Unidos En todo el mundo mira la bandera que está allá Algunos se ponen la mano acá Se sacan la gorra Lo cual estaba perfecto, ¿no? Porque estamos en Estados Unidos Y son muy nacionalistas Lo cual igual está bien Bueno, ya entramos a Kennedy Space Center Acá están unas réplicas Donde la gente se saca fotos Acá hay un módulo espacial Que estas son las cabinas que va dejando el cohete Esta llega con los astronautas Y aterriza sobre el mar Y aquí uno se puede sacar fotos ¿De dónde estamos, señor? Acá ¿Estamos acá? Sí Y aquí nos va a llevar el bus A dar una vuelta por todo el complejo Está todo súper, súper limpio Las atracciones funcionan en distintos horarios Ahorita la primera es la atracción de Marte Y estamos yendo allá En realidad todo el mundo está yendo allá Miren ese cohete del fondo Quiero sacarle fotos a todos ¿Tienes que te roban? Estas son las fotos de Saturn V Gracias Bueno, estás todo listo Gracias La foto Al final Cuba ¿Le sacaste de fotos? Acá, Franco Acá, acá Estamos en el bus de la NASA Nunca me imaginé estar en el bus de la NASA Franco Saluda Estás en el bus de la NASA ¿Estás en el bus de la NASA MejorAP? ¿Estás en el bus de la NASA ¿Cómo funciona? Mejor de la NASA Ah, ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!